El quinto válido para el pool. La banca de primera tiene de favorito a Rory Sunder. De segundo candidato está jugándose a Sugar Daddy. Y de tercero a Fellow Feeling. Hay cuatro ejemplares fuera del arrancadero. Sugar Daddy está sin inerte. Al igual que Rory Sunder. Fellow Feeling solo en la silla está... No, va de Dakota Duke. Que es el cuarto candidato en la banca de primera. Trabajando con Rory Sunder. Número cuatro en el paño ahí tirando... Tiro sus patas. Rory Sunder. Hay varios parafreneros trabajando con él. Mientras acercan a Fellow Feeling. Número cinco. Entró Fellow Feeling. Están trabajando con Rory Sunder. Están acercando a Sugar Daddy. Un poquito inquieto también el ejemplar. Sugar Daddy que reaparece. Está de segundo candidato. Amplía un poco más como favorito. Rory Sunder. Y que fuera también Dakota Duke. Da un salto Sugar Daddy. Hay dos parafreneros auxiliando. Y cuadró Rory Sunder. Rory Sunder. Están acercando con Sugar Daddy. Retrasa la salida del sexto evento. Es el quinto válido para el pool. Se acercan dos parafreneros. Trabajando con el seis, Sugar Daddy. Acercándolo a su posición. Cuadró ya Sugar Daddy. Solo está afuera. Dakota Duke. Recibiendo mayor apoyo ahora Dakota Duke. Y de tercer candidato, Fellow Feeling. Ahora queda de cuarto. Acercando a Dakota Duke. A su posición. Está tanto montando los jinetes a sus ejemplares. Lo hizo Joel Castro de Fellow Feeling. Ya está entrando Dakota Duke a su posición. Cuadra ya por completo. Hay movimiento ahí en... Listo. Sí. Están en competencia. Los participantes. Rory Sunder queda último en el salto inicial. Adentro está Watergate al frente. Por fuera. En el lugar, Sugar Daddy corre en el segundo lugar. Para el tercero, Dakota Duke. La cuarta posición. Le están luchando adentro. Rory Sunder y afuera. En el lugar, Fellow Feeling. Se acercan al poste de los 800 metros. Sí, Watergate con venta de cuatro cuerpos. Sugar Daddy para el segundo lugar. Para el tercero, se está colocando el ejemplar Fellow Feeling en la lucha con Rory Sunder que corre por dentro. Dakota Duke ahora queda en la quinta posición. Sigue Watergate con venta de cuatro cuerpos. Sugar Daddy para el segundo lugar. A tres para el tercero. Fellow Feeling a medio cuerpo. Rory Sunder adentro. Corre en el cuarto lugar. Están entrando a la recta final. Watergate dominando por cuerpo y medio. Adelanta ahora por dentro el plan Sugar Daddy. Cuando faltan doscientos cincuenta metros para la meta. Watergate con venta de medio cuerpo. Sugar Daddy sigue insistiendo adentro en el segundo. Cuando faltan ahora ciento veinticinco metros para la meta. Watergate con venta ahora de cuerpo y medio. Dos cuerpos. Sugar Daddy para el segundo. Watergate gana la sexta por dos cuerpos. Sugar Daddy en gran esfuerzo. Llega segundo. Quedó tercero. Dakota Duke cuarto. Fellow Feeling quinto. Quedó Rory Sunder. Y llega último el ejemplar Chris Badgiff. Marcando tiempo de uno once tres quintos. Se impone en la carrera Watergate. Marcado con el número uno. Uno descartado para todo tipo de jugadas. El pupilo del Marifé. Que entrena Luis Valerón. Y con la monta de Jonathan Saldaña. Uno once tres quintos. Marca este ejemplar para los mil doscientos metros. Segundo. Y se puso muy peligroso. Número seis. Sugar Daddy. Pupilo del San Lázaro. Que entrena Cristian Pimentel. Y con la monta de Carlos de León. Este es el válido para todo tipo de jugadas. Incluyendo la jugada de pool. Número seis. Sugar Daddy. Que viene de regreso. El ejemplar marcado con el número uno. Watergate. El ejemplar marcado con el número uno. El ejemplar marcado con el número uno. El ejemplar marcado con el número uno. El ejemplar marcado con el número uno.